¿Qué tal? Esto es Lurk More Tecnología y Redes Sociales. Más del 90% de los usuarios de Facebook que accedieron al servicio desde una iPad en los últimos 90 días también jugaron un juego conectado a la red social. Facebook aprovecha esta tendencia para lanzar su más reciente actualización a su app para la iPad. Facebook para iPad se convertirá así en un centro de entretenimiento con énfasis en el descubrimiento de nuevos videojuegos así como una barra de videos tendencia en el sitio. La característica retomada de su versión de escritorio incluirá notificaciones de los juegos ya agregados por el usuario así como tendencias de noticias. Esta movida buscaría estimular a los desarrolladores de juegos a integrarlos a Facebook. La red social estaría planeando vender en un futuro publicidad en dichos juegos. Por ahora, la opción solo estará disponible en Estados Unidos y se espera que pronto llegue a otros países. Ya está casi todo listo para que la tienda de internet Amazon.com lance su propio teléfono móvil. Para calentar el ambiente, acaban de anunciar que su tienda de aplicaciones se ha triplicado año con año para alcanzar las 240 mil apps. Este anuncio va dedicado a dejar claro a los desarrolladores de aplicaciones que su ecosistema se mantiene en un sólido crecimiento. El primer teléfono de la compañía sería presentado durante un evento con la prensa esta misma semana. La tienda de Amazon está disponible en casi 200 países y aunque se muestran muy optimistas, los números se quedan muy atrás de los de sus competidores. Las tiendas App Store de Apple y Play Store de Google cuentan con 1 millón 200 mil aplicaciones cada una. La franquicia Angry Birds sigue creciendo. Hace apenas unos días les comentábamos acerca del lanzamiento de Epic, una nueva apuesta de Robio para mantener vigente el popular videojuego y hoy la firma finlandesa anunció en conjunto con la marca de juguetes Hasbro que lanzarán una versión bajo la marca Transformers. Hasbro por su parte pondrá a la venta juguetes de Transformers en su modalidad Angry Birds que podrán ser interactivos. Robio ha visto una caída del 50% en sus ganancias durante el último año y con esta alianza pretenden volver a conseguir el éxito comercial. El 11 de junio pasado fue subido a YouTube un video que muestra a un hombre luchando contra un gran tiburón blanco en el puerto de Sydney, Australia. Las imágenes fueron captadas por una cámara para deportes extremos sujeta a su cabeza. Terry Tofferson se sujeta a la cámara y brinca desde una peña usada para este tipo de saltos. Tras nadar unos segundos, se encuentra con el terrible y temible tiburón y nada frenéticamente para ponerse a salvo. El video ganó rápidamente la atención mundial y los usuarios en las redes sociales comenzaron a cuestionar su autenticidad. Como siempre, la mejor opinión la tiene usted. El ejército de los Estados Unidos podría contar con hombres araña en un futuro cercano. Pero no se trata de un extraño experimento con arañas y ADN, como en la película Spider-Man, sino un equipamiento inspirado en el personaje que permita a los soldados escalar edificios usando ventosas de succión, incluso con pesadas cargas. El proyecto, desarrollado por la Agencia de Defensa y Proyectos de Investigación Avanzada, es conocido como Z-Man. Pretende imitar las habilidades de escalar de las arañas y los geckos para llevarlas a su uso militar. Ventosas de succión para las manos serían lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de un adulto y el equipo que lleve encima para escalar una superficie vertical, incluso de vidrio. Las ventosas se adhieren fuertemente a las superficies y se liberan fácilmente para escalar de forma rápida. En pruebas preliminares, en un laboratorio de Massachusetts, un hombre de 100 kilogramos logró subir una pared de 25 metros de vidrio, ayudado solo por la nueva tecnología. El Departamento de Defensa espera que el nuevo equipo reemplace las actuales herramientas para escalar, como cuerdas y escaleras. Manténgase informado de lo que acontece a nivel nacional visitando meganoticias.mx, donde encuentran los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y así terminamos con este recorrido por el mundo de las redes sociales y la tecnología, pero aquí nos vemos mañana.